They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're a royal, you're a royal, you're more than one together, however you go, ever and ever after high. Es el primer día de primavera en Ever After High y el amor se respira en el aire. Igual que el polen. Necesito un inhalador. Es increíble que una leve alergia al polen provocara tanto alboroto. ¿Eh? ¿Cupida ha perdido este fabuloso arco con flechas? Se lo devolveré. ¡Vaya, dianas! A Cupida no le importará que tire una flechita. ¡En todo el blanco! ¡No puede ser! ¡A la tercera va la vencida! Hunter no podía imaginar que las flechas de Cupida solo se clavan en los corazones. El amor es impredecible. Nunca sabes dónde se presentará. Muchas gracias por ayudarnos con el fabulario en vuestro recreo, chicos. ¡Un trabajo, Reggio! Espero que estéis entusiasmados. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mira, todos están enfermos de amor. Es como una plaga de... amorosidad. Muchísimo mejor. Creo que Hunter tiene algo que te pertenece, Cupida. De nada. ¡Hunter! ¿Podrías disparar tus flechas a todos con alguna poción antiamorosa? No se puede frenar el amor. Es una fuerza de la naturaleza. Pero... ¡Oh! Tengo una idea. ¡Atención todos! ¡Os habéis contagiado de fiebre amorosa! Pero afortunadamente hay muchos tipos de amor. Estas rosas sinceras os ayudarán. Las rosas sinceras son unas flores maravillosas que solo pueden cultivar los querubines como Cupida. Cambian de color dependiendo del tipo de amor que sienta el destinatario en el fondo de su corazón. El amarillo significa amistad. El rojo significa romanticismo. El rosa significa predestinados a estar juntos por siempre jamás. El arroz significa amistad. El arroz significa amistad. El arroz significa amistad. El arroz significa amistad. El arroz significa amistad.